Me uno, en primer lugar, a un hombre emergente que viene de abajo y que ha luchado. En segundo lugar, me uno a un equipo de trabajo con el cual no solamente vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar y a contar con la experiencia de quien ha sido alcalde dos veces, congresista de la República, tiene experiencia en el legislativo, tiene experiencia en el ejecutivo a través de la presidencia regional, un sistema de irrigación y tecnificación para la sierra. La segunda propuesta está básicamente a fomentar el mercado de productores, tanto nacional como internacional, que los programas sociales, que el Estado le compre a los pequeños productores y que se permita dinamizar la economía local. Este es uno de los retos que tenemos y estoy segura que juntos lo vamos a lograr.